¡Hola! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Hoy es viernes, lo primero de todo quiero disculparme porque sabéis que los viernes tenemos directos, hoy no va a ser así, pero, pero para compensaros os traigo un vídeo de risas, un vídeo de humor, un vídeo que se les va a soltar las lágrimas a más de uno, pero de la risa. Así que, bueno, voy a decir quiénes son, vosotros ya lo sabéis, pero son los blocos del humor en el Festival de la Independencia de Talca, si no recuerdo mal, del año 2017. Así que, antes de empezar, id a por una bebida, id a por unas chelas, id a por algo, porque uno, es viernes, acaba la semana, nos vamos de fin de semana ya, para no trabajar, y dos, es porque es un vídeo bastante largo. Así que, no me enrollo más y sin más dilación. ¡Dentro vídeo! ...estar aquí en la fiesta de la Independencia. Hoy, el loco Hugo y el tucán vienen a saldar esa deuda. ¡Saludamos a los locos del humor! Venga, vamos a ello. Yo vengo a reírme hoy, ¿eh? A mi show. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! Estos serán seguramente por los incendios que hubieron en ese mismo año, ¿no?, en la región del Maule. Me ha parecido guay, me ha parecido guay, como éste era la gracia. ¿Cómo están? No, pero con ganas. ¿Cómo están? ¿Cómo les gusta el humor? ¿Sano o cara dura? ¡Cara dura! No, no, no. Muchachos, queremos dar el primer aplauso, antes que todo, para Dios. El segundo para todos nuestros mártires que apoyaron a toda la gente que pudieron. Toda esa gente caía, compadre. Sí, es capaz de los incendios. Y le hemos dado un saludo solamente, de repente, a los puro héroes. Y también quiero dar un saludo muy especial a toda esa gente que lo perdió todo hermano. ¡Qué grande! ¡Me emocioné! Lo importante... ¡Oye, a esta hora me da la hueá! No, te pongas ahí así, ya empezamos bien. Me da una cara de correr a potos pelados para mí. Deja, te lo pongo bien, empezamos bien. Hasta donde se termine la tealla. Mira, lo importante... Lo importante no es perder... ¡Fui, primera vez que trabajo con Avatar! ¿Puedo empezar bien o no? Te decía, lo importante no es perder muchas veces... ¡Perdad! ¡Ya no, wey! ¡Ya! ¡Con lengua! ¡Con lengua! ¡Con lengua! ¡Yo se lo doy! ¡Yo se lo doy! ¡Yo se lo doy! ¡Dáselo! ¡Dáselo, carnal! ¡Ahora está permitida la hueá! ¡No! ¡Está permitida! ¿Cómo está permitido? ¡Está permitido! ¿Por qué decir que está permitido? ¡Si ahora se casan a todos los buenos días, buenas tardes! ¡Oye, en todo caso hasta los carabineros tiran pa'l otro lado! ¡Oye, porque es ahí el chiste del paco maricón! ¿Cuál es? ¡Vamos presos! ¡No, no! ¡Soy así, weón! ¡Ya! ¡Yo lo pido! ¡Mirá! ¡Con lengua! ¡Con lengua! ¡Con lengua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con lengua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven acá! ¡Oye! ¡Ya no ves! ¡Ya estás bloqueado! ¡Con lengua! ¡Con lengua! ¡No! ¡Está ahí loco! ¡La gente manda! ¡Oye! ¡No empezaste a hablar! ¡Con lengua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Que este weón lo hace! ¡El niño que está apuntando con el láser! ¡Por favor, no apunte con ese láser al ojo! ¡Por favor! ¡Porque daña la retina! ¡La retina! ¡Mira! ¡Así que mucho cuidado! ¡Los papitos deberían comprar una cosita más grande! ¡Se la meten en el puerto! ¡Cosa que les salga el luce por los ojos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Yo quiero empezar como la gente! ¡No te quiero preguntarle a los chicos, a los niños! ¡Mira tanta abuelita! ¡¿Cómo está abuelita?! ¡Mira qué linda! ¿Por qué no la mueren? ¡A lo mejor se murió! ¡Está bien la abuelita! ¡¿Cómo está viva la abuelita?! ¡Me encantan las abuelitas! ¡¿Te gustan?! ¡Lo único malo es que son muy duras nomás! ¡Ay que se le ha cosido una olla a presión! ¡Oye! ¡Yo les voy a explicar algo chicas! ¡Oye! ¡Había una olla que no quería hacer olla! ¿Y? ¿Y la obligaron a hacer olla? ¿Y ahí? ¡Y fue olla a presión! ¡Jajaja! ¡Pero que acá existe que está contando! ¡Jajaja! ¿A la gente le da cuenta que a la gente ya no le gusta el humor sano? ¡No le gusta el humor sano! ¡Mira! ¡Ah, ah! ¡Uno cuenta un chiste sano! ¡Uno cuenta un chiste sano! ¡¿Qué dice la gente?! ¡Ah, weá fome! ¡Mira! ¡Sí! ¡Prueba! ¡Prueba como! ¡Guatón! ¡Sin cintura! ¡No! ¡Sin cintura! ¡Mira! ¡Sin cintura! ¡Mira! ¡Había un niño que estaba parado afuera ahí! ¡Llorando afuera a un colegio! ¡Pero vamos! ¡Llorando! ¡Para que vean el chiste sano que a la gente no le gusta! ¡Mira! ¡Estaba llorando ya está ahora chico! Y llega un cariño y le dice ¿Qué te pasa mi hijito? ¿Por qué está llorando? ¡No! ¡Es que me robaron el pan! ¡Y estaba solo! ¡No! ¡Con chancho! ¡Mira! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mira! ¡Pero! 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 ¡Yo! ¡Dios! ¡Pero! ¡Pero ese no viejo! ¡Pero así no! Lo que me gusta de Talca es llegar a Talca y contemplar a estas lindas y maravillosas mujeres que hay acá esta noche. Oye, ¿por qué todos los hombres no le regalamos un aplauso a todas estas mujeres hermosas que lo acompañan hoy día? Bacán, bacán. Ahí nomás, ahí nomás. Este aplauso es para todas las mujeres hermosas. Abuelita, su aplauso es mañana. Ella también, ahora también. Entonces ella sí, todas las mujeres son preciosas. Y es más, ¿tú sabes por qué las rosas se llaman rosas? No, porque si fueran claveles se llaman claveles, pues bueno. Estoy hablando poesía e imbécil. ¿Tú sabes por qué las rosas se llaman rosas? No, ¿por qué? Si fueran más hermosas se llamarían mujeres. Oye, weón, romántico. Este quiere meter a pechula esta noche y no sabe cómo. Toma, que nos mereces todo. Mira, cáguense la risa de verdad. Mira, date vuelta. Mira lo que está ofreciendo, mira. Estoy flaco, weón. Oye, en la población le dicen el culo gato. ¿Por qué? Tiene el puro hoyo. Oye. El nudo de globo. Weón, estoy flaco, no más. El otro día se sentó en la plaza y el poto estaba comiendo pasto, weón. ¿Y vos qué venía a hacer las neoplasologías? No, ¿para qué? ¿Qué? Es puro weón, no más, pues hermano. No te pongáis a hablar así, por favor. Yo también le tiro piro para las mujeres, weón. A ver, tírate. Pero a mí no me gusta cualquier mujer. A ver, ¿qué mujer? A mí me gusta las gorditas, weón. Me gusta las gorditas. Sí, porque en el invierno son calentitas y en el verano te dan sombra, weón. No, o sea, es ridículo, weón. Hijo de puta. Mira, ahí hay una gordita. Para ti, gordita, mi amor. Rica. En grasa saturada. No, pues imbécil, ya. Mira, ahí va. Gordita, eres un manjar. Qué rico. Tortita. Mira. Qué quito. Eso, hermoso. Brazo de reina. Eso es. Eso es lo que tenéis que dejar de comer, guatón. No, oye, no. Dios. Como son imbéciles, oye. La mujer se merece un piropo de corazón. Algo que salga de tu interior. Yo le diría, gordita hermosa. Mira, por ahí vas. Gordita maravillosa. Eso es lindo. Si fuese pajarito, no hubiese ninguna rama en los arbolitos. Este es lindo. Romántico, weón. ¿Cuál es el problema que tenís siempre con las mujeres, oye? ¿No gusta las mujeres, po? No, no, no le hagan caso a esos hombres. Son poco hombres. Soy maricón, tú estás permitida la guanucha. No, pero igual aquí hay un juego que hacen los guardias ahí y todo. No, si yo soy maricón. No. No, no, si es verdad, weón. No, mira, oye, los papás que estén con niños, explícale a tu hijo que lo que hace él es un personaje. No, ¿por qué le metí a los niños, weón? Si, que, que, que cuida el puto todo, que cuida el puto mío, weón. No, el niño es un personaje, pues solo... Maricón, me gustará tu bola, weón. Mira a la abuelita como te mira. Abuelita, ¿siento qué rica? Nah, pero... Luego, la gente la chupa pico. Y la abuela me dice que sí. A lo mejor ni se acuerda la abuela. No, que ya, abuela. ¿Cómo se te ocurre ser así? Este es un desgraciado. ¿Cómo? ¿Cómo tanto, Hugo? Bueno, y así te ha permitido ahora. Sí, porque hay una ley que castiga al que molesta al homosexual. Sí, la ley sordomudio. La ley samudio, imbécil. Esa es la ley sordomudio. Castiga a ese weón que maneja curado y mata gente inocente. Eso es verdad. Eso es importante. Muchachos, si van a beber... Increíble. Muy bien. Este es un consejo para todos ustedes, hermano. Me parece increíble que yo no me estoy. Si van a beber, pasen a buscarme. No, pues imbécil. Si vas a beber, no conduzcas. No, pasa la llave, pasa la llave, hermano. Es un consejo de qué? Oye, ¿cómo es? ¿Cómo es? La ley samudio es para quien molesta y castiga al que molesta al homosexual. Y la ley de Emilia? Para el que maneja curado. Y si yo voy raje curado y atropello a un homosexual, ¿qué ley me condena? Tu mamá sabes que soy weón. No, ya le cuento. Uy, qué mani ha pasado. ¿Y a qué venía a hacerle weón vos? A vos te digo así. ¿A quién le digo weón? A vos, pues. El que está hablando con un weón, ¿sois vos, loco? Sí, pues. Y se para como choro ahora. Bueno, ¿y qué es el tío? Ah, es el tío. Anduvo todas las mañanas en los reportajes. Y le bajaba la camioneta, la van pa' que lo vean y se quebraba con las chiquillas. Le lanzó un piropo a dos niñas, una de 18, una de 21. Ya, anda y salada. Soy sapo, weón. Los empapelaron a las chicas. ¿Y a tu mamá que vende weón? No, pero no sé eso. Oye, le tiró un piropo a dos chiquillas. Y deben estar aquí, a dos chiquillas, una de 18, una de 21. Le lanzó un piropo, los empapelaron a chucha. Ahí quedó el choro. Ahí quedó, po'. Bueno, yo no sabía que las cabras hablan tan mal. ¿Cómo la juventud habla mal? Le tiré el piropo a la latina y me dice, ¿qué pasa? No estoy en nada pa' el hueón, oye, así. Así hablan ahora, oye. Me dice, yo no soy en nada, hueón, así. Así te hablan las cabras, oye. Yo le dije, oye, aprende a hablar. Me dijo, ¿pa' que se va a ir vos? Mi papá es choro y mi mamá es mesera. ¿Y tú qué le dijiste? Yo le dije, ¿venca que se deja un choro con mesa, po'? No, pues, ¿qué es la mezcla, po'? ¿A quién mezcla? O sea, te la mano así, que va a más chora todavía. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa con mi hermana, pirilógico? ¿Cómo te veis con los cinta y ocho en la cabeza? ¿Y tú qué le dijiste? ¿Y vos cómo te veis con los cuarenta y cinco en los cicos? ¡Ese no! Oh, por favor. Vos estáis empezando con lo mismo. No caigamos en lo mismo. Hay niños chicos que crecen por... ¿Qué? ¿Los cabros están más viejos que vos? Sí, pero que nosotros somos los culpables. Nosotros cuando éramos cabros chicos éramos ahueonados. No, 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 vos erais hueón. Yo siempre he sido vio. Oye, si jugábamos con lo que teníamos a mano, ¿sí o no? Mira, cinco piedras a la payaya. A la payaya. Un botón, le enrollamos en el pelo a la hermana. Felice. Rum, rum. Al trompo, a las bolitas. ¿Ahora qué no? ¿Qué juegan los cabros chicos ahora? Mira, los cabros chicos, los medios teléfonos. Mira, los medios teléfonos. No han trabajado a nadie, los cabros de mierda, güey. ¿Y qué hacen con los teléfonos? Juegan WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Scotiabank, Citibank. Estoy hablando de Internet. ¿Ves usar el Internet, po'? Sí, pero si ya me cortaban el Internet, ahí estaba mi cabro chico de ocho años, güey. Papá, para acá el Internet, papá, Internet, Internet. Me tenía enfermo. ¿Qué hiciste? Lo Internet. Estoy hablando de la tecnología que tienen los cabros chicos. Y las cabras de dieciocho años, las que van a la fiesta recién, son las peores. Oye, las cabras de dieciocho años locas, güey. Yo vi al lado de una vecina ahí, dieciocho años. En la mañana veníamos para acá, venía raja de coraje. ¡Vecina! ¿Cómo está vecino? Sí. Yo le dije, mira cómo venís vos, vecino, ¿sabes qué? Es que estoy toda la noche chupando. Y de vez en cuando me he tomado un copete. Dice, no. Así están de locas, güey. Pero cómo tal, nunca tal loca, si la cuento otra. Está la cagada en el país, lamentablemente. Eso es verdad, más encima yo tengo puros problemas con mi mujer, güey. ¿Qué te pasó? Nada, ahí estamos más o menos. ¿Otra vez estáis peleado? Mi vida sexual, igual que una bebida Coca-Cola, güey. ¿Tu vida sexual es como una Coca-Cola? Sí. ¿Refrescante? No, antes normal, después la y ahora cero. Es que eso pasa, anda ahí todo el día. Encima puros problemas con mi suegra, güey. A ver qué pasó. Todos tenemos problemas con la suegra. Sí, pero yo la tengo embarazada. ¿Va a tener un dinosaurio? Déjate hablar de estupidez. Venían dos dinosaurias caminando ahí. ¿De ahí? ¿Por qué camináis así? Es para nada. Venían la Dina y la Sauria. Hola, Dina. Hola, Sauria. Vamos a bañarlo al río. Ay, no puedo. Estoy con mi periodo. Ay, no seas güeyón, alo como yo. Ponte una oveja. Homenaje a Bombillín. Uno de los mejores payasos callejero, hermano. Está en el cielo acompañándolo. ¿Sabías tú una cosa? Qué buenos son. No se han dado cuenta, a lo mejor, porque muchos están acá. Pero en Santiago está la cagada. Están todos colapsados. Gente matándose. Y intentándose matar adentro de un zoológico. ¿Se acuerdan ese güeyón que se me fue a matar? ¿Se acuerdan o no? Se tiró a la jaula de los leones. Estaba con depresiones, güeyón. Y le preguntaron a los leones si estaban depresivos ellos. Más encima matan a los pobres leones por la culpa del brea. Deberían alojado que se lo comieran, hace güeyón nomás. Más encima hay otro que es más, güeyón. Otro. ¿Qué pasó? Se fue a matar al otro zoológico, al Buinzó. Al Buinzó. ¿Y? Ahí saltó a la jaula. ¿A la jaula de los leones? No cayó nadie. ¿A dónde cayó? Al lado. ¿Qué animal está al lado? El burro. ¿Y se lo comieron? No, pero a ti ya se lo están pescando. Oye, pero en todo caso los trapahistas cada día peor. Mira, aquí este es el festival más grande. 120.000 personas. Y yo diría que un poco más contando a estos güeyones que no hacen nada los guardias. Mira. No los molestís. No los molestís. No los molestís. Porque estos güeyones recién se bajaron del auto y anda con el chaleco reflectante. Ahí estamos. Yo pensé que hayan puesto los Minions en el festival. Contándolo a ellos, toda la gente que hay acá, te has dado cuenta cuántos fueron a votar este año. No creo que nadie. Tan todo chato lo que está pasando. Todo lo que ha pasado, la misma gente ayuda a la gente. Y los demás, ¿a dónde están los que tenían que haber estado? ¿El gobierno dónde está, güeyón? ¿En la chucha? Se perdió. ¿Se perdió? Cuando necesitan el voto, a todos para nosotros. Lo bueno que este año ya no nos van a poner más esos letreros en tu casa. Ay, no se llaman letreros. Esos se llaman palomas. Para que ustedes llevan esos carteles que andan en las calles, se llaman palomas. ¿Y por qué se llaman palomas? Porque todos sabemos que cualquiera de esas güeyes los va a cagar. ¿Verdad, comparen? ¿Sabes lo que pasa? Me desgraciado, pero qué triste es. Es realidad. Que muchas veces la ley no piensa que la hacen acá. La hace el Senado. Allá está la caga en el Congreso. ¿En el Senado? ¡Mira qué güeyo! El Senado, güeyón. Ah, el Senado. Allá en el Congreso son las leyes. Mandaban una chasta a las palomas al Congreso, güey. Sí, ¿por qué ya eran las palomas al Congreso? Cuando llegaban los senadores y diputados, a las palomas gritaban, pajo. ¡Corrupto! ¡Corrupto! Vamos, vamos al jugo para allá adelante un rato. No, es muy lejos, güeyón. Es que la gente acá no ve, pues, tu gano. No, no iguales. Es que sé qué rico compartir con toda la gente. Me encima he estado viajando y yo. ¿Hay hermanos extranjeros acá que no sean de Chile? ¿Tenemos hermanos extranjeros acá? ¿De dónde viene papi? ¿Perdón? ¡Peruano, camina, tiro para tu país! ¡No, no, no, ya no! ¡No, no, ya no! ¡No, no, ya no! ¡No, no, ya no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Si ellos no han ayudado harto con los temas de los incendios, no te pongas igual. ¡No, sí, no, sí, no! ¡Ya camina, güeyón! ¡Déjalo! ¿Cómo si no vos mataste a Arturo Prats? ¡Dá, no mataste a Arturo Prats, güey! ¡Oye, ven pa' acá! ¡Mato a Arturo Prats, pues, no! ¡Pero eso pasó hace como 200 años! ¿Cuántos? ¿Cómo se llama? Llantao Mala. ¡Ese, güeyón, es Llantao Mala! Pero el atado no es de él, cogodón. ¿Tenemos más hermanos extranjeros para saludarnos? ¡Allá! ¿De dónde vienen? ¡Dominicano! ¡Colombia! ¡Dominicano! ¡Tú tienes que salir los domingos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es dominicano! ¡Allá tenemos una hermana colombiana! ¡E, una colombiana! ¡Bienvenida! ¡Ja, ja, ja! ¡De Colombia! ¡Ja, ja, ja! ¡De Medellín! ¡Bien, bienvenida! ¡Medellín, ¿de dónde? ¡Ja, ja, ja! ¡Así dijo, oigan! ¡Ella es Medellín, no Medellín! ¡Ja, ja, ja! ¡Para arrales chileno, pues, güey! ¡Para arral, güey! ¡Ay, extranjero! ¡Mira, terrible flaco, güey! ¡Una manfín flama y se muere este, güey! ¡Mira, papelucho y el marciano, güey! ¡Oye, tenemos más extranjeros! ¡Uy, qué sacrificado! De repente, nosotros aquí aprendimos a no discriminar porque el país de nosotros recibe a todos los hermanos extranjeros porque da oportunidades. ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Papi, bienvenido, argentino! ¡Se, querido! ¡Se, padre! ¡Se, boludo! ¡Se, tu madre! ¡No, ya! No, pues, ahora están más sumisos los argentinos. ¡No, pues, que ahora están ahí nomás! ¿Se acuerdan antiguamente cuando venían acá a Riñaca Salto? A esa... Riñaca... ¿A Riñaca Piña? A Viña, a Viña. ¡Oye, boludo! ¿Qué pasa, boludo? Se parecía a tu mamá, a empanada, güey. ¡Ahora no! ¡Están más calmados! ¿Se acuerdan los argentinos a Chile ahora? ¿A qué? A conocer las dos Copa América. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien, está bien! ¡Oh, qué malo! ¡A ver, sea a ti! ¡Gracias! ¿Qué era para probarlo nomás tan bonito? ¡Tan bien! ¡No, pero es bonito! ¡Se lo abre bienvenido! ¡Oye, Andrante, fui al baño, güey! ¡Qué manera de ver negro, güey! ¿O no? ¿Para qué es negro, güey? ¡La cagaron, güey! ¡Han ido a Antofagasta, güey! ¡Está plagado hoy! ¡Ahora se llama Antofolombia! ¡La cago! En general, hasta el baño, güey, ahí, yo. Acá está. Me hace calorinaria, ahí. Me hace pipi. ¿Y? Me bajo el cierre. Trata, ya, poné la estupidez, sé que la abuelita está muy pendiente. Saco la miseria. La miseria, porque es chiquisinha. Saco la miseria, ahí, me pongo a hacer pipi, pues, güey. ¿Y ahí? Y al lado mío, así un negro, güey, así. Así unos dedos, así unas manos. Se rascaba el poto, se violaba solo. ¿Y tú qué le dijiste? Yo le dije, rascame. Ya, joder, déjate. Encima el negro se baja, ahí, güey. ¿Eh? Se pone ahí, ahí. Se baja el cierre, güey. Por favor, no le haya que agarrarle, ya. Lleva a transpirar, güey. Ya. Hugo, por favor. Por favor. Y saca una hueá al negro. ¿No me voy a decir que se la mira hasta el negro? No es por ser maricón, pero los ojos se dan solo, güey, ¿o no? ¡Oh, ya la mía! ¿Una pichura así? Encima, güey, me dice, puta, que está helada el agua. ¡No, no sea así, güey! Nunca tanto, si eso es un mito nomás. Es un mito. No, no es mito. ¿No? No es mito, chico. Yo el negro en el Facebook. Es que anda buscando al negro en el Facebook en todos lados, güey. Yo lo conocí, yo, yo lo conocí. ¿Lo conociste? Sí, yo estuve preso y ahí lo conocímos. ¿Del WhatsApp? Porque nosotros lo vimos en el Facebook. Güey, yo lo vi en el Facebook, güey. Es otra aplicación la que tenemos nosotros, güey. ¿Vos no tenías ese celular que yo tengo, güey? No, este tiene una Ford Terry, ¿cómo se llama? No, una BlackBerry, BlackBerry. Hueón, Fox Terry. Fox Terry, un perro. ¿Qué haces para ser tan hueón? Yo me levanto bien temprano como la once. Y veo una foto tuya. Y ahora estoy más hueón porque te mandé ampliando. Así una nariz, el saficante moco, mira. La cabriete, cabriete. La ensanariz, este güey, no cría al oro, cría a buitre. La cabriete, yo me molestaba, güey. Este güey, el único que fue de fumar de ajo la lluvia. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Oye, mijito. ¿Usted por lo menos aprendió algo a respetar ya a la gente? Sí, porque yo he viajado mucho. ¿Tú sabes que yo he viajado en galeta? Sí, hemos viajado bastante. Yo andaba en otros países. Que puede, Belloto, Villalemana, Talca, Chillán, Linares, Parral. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo estudié en Parral, po. ¿A dónde estudiaste en Parral? Ahí en la colonia Dignidad. ¡Ay, güey, honesto! Con ese viejo generado Paul Schaeffer. ¿Cómo que Paul Schaeffer, güeyón? Tío Paul. Déjate hablar, güeyón. No seas así, imbécil. Mira, lo que te estoy diciendo, por favor, córtala, ¿vale? Córtala y déjate de ser así. ¡Ya! Ya, estamos hablando en serio. Mira, te estoy diciendo que a mí lo que me molesta es cuando llegan los hermanos extranjeros y tienen que sacrificarse en nuestro país y muchas de las mujeres llegan a prostituirse. Eso es verdad, hermano. Eso es verdad. ¿Y tú sabes cuál es la prostituta más cara? ¿Cuál es la prostituta más cara? ¿Eh? ¿Cuál es? La venezolana. ¿Por qué? Porque la concha le vale, bueno, ¿no? No, pero igual. ¡Dios! ¡Dios, qué funable, chaval! Oye, no seas así, güeyón. Eso, uno, tenemos que dar oportunidades y acá tenemos muchos extranjeros acá. Nosotros nos recibieron bien cuando estuvimos en sus países. Sí, yo fui a... No, pero a vos, a vos, pero a Núñez. No te estoy diciendo. Pero déjalo tranquilo, güeyón. ¿Sabes qué, cabrón? Nosotros fuimos a Tacna, a la frontera ahí, pa. Fuimos a Tacna, nosotros pasamos por la frontera, por la aduana de la nariz que comíamos unos mariscos. Y este güeyón me dio leche, güeyón. Llego a Tacna, güeyón, a un dolor de guata. Y me acerco ahí, güeyón, al baño. Ya. Oye, ¿cuánto vale entrar al baño? Vale dos soles, pe. ¿Dos soles? ¿Yo estaba nublado? Ah, güeyón. El sol en la moneda en Perú. Oye, me acerco, güeyón. Le pago los dos soles. Dino, ¿ahí está a Cebaño, allá en Perú? ¿Cómo no? ¿ahí está a Cebaño, en todas partes? No, uno puro yo pelado, ahí hace los güeyón, ahí. Tampoco hay división, un desfile, poto, payaco, en serio. ¿En serio? Me dio vergüenza. ¿Qué hiciste? Fui a... Me subí los pantalones, fui a comprarme una vacenica para hacer en el hotel, po. ¿Allá en Perú? Digo, oiga, mamá, una vacenica. Me dice, ¿está equivocado, pe? Acá no se llama vacenica. ¿Y cómo se llama? Acá a las vacenicas le decimos chileno. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo le dicen a las basénicas allá? Chileno. ¿Y vos no le dijiste nada? ¡A ver, tí! ¿Cómo que es chileno? ¿Cómo que es chileno? ¿Sabéis quién? Tráeme el chileno más grande que tengáis. Bueno, el más grande. Porque yo hago así unos peruanos, güey. No, pues, en vez de... No hay rabia que se haya sido. Yo encima estaba haciendo mi servicio militar, güey, yo ahí. Sí. Tenía combate, bototos cortos, la fusil fama, la culeta recortada. Dos granadas, dos bayonetas y la empadenada de tu mamá. Estaba lo mejor haciendo por ahí. Y yo veía a los soldados peruanos ahí. ¿Estuviste en la frontera? Musculoso, sí. Yo estuve también ahí en el servicio militar. ¿A dónde? Yo hice en la Fuerza Aérea de Chile para que hayan estas boinas azules. ¿Boinas azules? Sí. Se te quedó la boina. No, yo me ligue con más. Yo ahí rascado. Estaba a lo mejor haciendo guardia, güey. Y yo veía a los soldados peruanos. Musculoso. Grande. Así, una güeya. Andaban como una onda casando la cartija, los güeyes. Y me hacían puros gestos obscenos. A ver, ¿qué te hacían? Mira, me hicieron así. Después así. Después así. Y después así. ¿Y qué hiciste tú? Yo les pegué, vos. ¿Por qué les pegaste? Por los gestos obscenos. ¿Qué es esto obsceno? Así. Así. Y después así. Así. Vos soy harto a hueonado, ¿no? Harto a hueonado. ¿Te das cuenta? Hasta la señora está muerta en la risa, güeyo. Se está riendo, está poniendo hueón. Es ilógico. ¿Cómo tan imbécil? Eso es lo que te están haciendo con las manos. Ellos se comunican a distancia contigo. Y lo que hacen con las manos son tácticas militares. Ellos te preguntaban a ti qué rama del ejército pertenecías tú. Decían si tú eras paracaidista, infante, misilero o simplemente estabas de vigía. ¿Qué entendiste tú? Yo entendí que me decían a mí que al caer la noche, iban a cruzar donde estaba yo, me lo iban a mandar a guardar, hasta sacarme los ojos. Mira, yo creo que el país se la pasamos mejor nosotros y nos tendieron una muy buena mano y ahora para el incendio vinieron muchos a ayudarnos, que fue México. México. Increíble país, compadre. Oye, México se ha portado muy bien con los chilenos, hermano. Con los chilenos. Legal. Que viva México y que viva la revolución. Que viva México y que viva la revolución. Que viva Pancho Villa y que viva la revolución. Que viva Cantinfla y que viva Cantinfla y que viva la revolución. Que viva Cantinfla y que viva Cantinfla. Y que viva la menstruación. la palabra es revolución hay un dicho muy tradicional en México incluso los niños lo conocen mucho mira yo si que los niños conocen este dicho porque siempre sale en la película ese que dice donde esta mi chula o sea andai de chulao tu sabes que mi chula no vive conmigo ay weón no de verdad yo conocí mi chula la conocí en México y ella se quedó allá mi chula es hermosa hablo todos los días con ella por teléfono ay este weón que otra aló chulita te sentís bien dentro del frasco tu conocías mi chula mi chula es bonita mi chula es rubia tiene ojos azules mi chula tiene un metro noventa más chica que la mía y es más yo salía de la mano en la calle con la chula iban con la chula en la mano íbamos al cine a ver películas si la película era muy tierna yo le daba besos a la chula unos besos espectaculares besa muy linda este weón quedó traumado es linda era preciosa tu tenis chula obvio de cabrón chico es linda es fea es grande enana rubia es cresta y sus ojos tiene uno solo que tuvo algún accidente no es como chinita porque lo tiene arreglado y tiene papera aquí bueno y no la hay abrigado nunca si no que venía con un vitle y yo le pongo el vitle le saco el vitle le pongo el vitle le saco el vitle a las mujeres en México se les dice chula eso es lo que estoy explicando y al hombre chulón no a los hombres se les dice cuate mira y aquí hay hartas chulas chulas rubias chulas morenas chulas paradas chulas sentadas chulas con cuate cuate con chula mira hay una chula seca esa es la abuelita es la abuela cuate con chula chula con cuate mira mira ya cuate con chula chula con chula mira cuate con cuate con cuate para mí que a uno de estos cuates le gusta la chula mira sabes lo que pasa oye me da rabia como tu soy la forma que te estoy expresando y que te estoy comportando porque soy un imbécil soy un imbécil ¿por qué? se nota que no cachai nada yo soy harto si se nota ¿sabes caleta? si si es po cambia esa cara de weón simpático el cabrón ya 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 no soy así ay fuiste vos buena Nati pero una niña weón la Nati déjate encima de ensayar ya ya si una broma no te chupes oye yo le iba a dar un consejo chicos déjate mira los baños están bastante lejos así que las chicas que quieran ir al baño mucho cuidado no hay confort chiquilla no hay confort en los baños así que por favor la señora o chiquilla que vaya al baño hagan una Shakira ¿cuál es la Shakira? ahí nomás es por sándose la abuelita no la haga no se le sale el guaype ya muchas gracias amigo buena noche muy amable gracias qué bueno tío qué bueno qué bueno increíble increíble pero que vuelva venga a volver oye pero venga eso era un globo mira un globo otro oiga loco Hugo se fueron así nomás los loco Hugo pero cómo y el tucán tuvimos que correr pero que vuelvan nunca había corrido tanto qué onda le gustó ¿no? estuvo bueno ¿no? los locos del humor por supuesto acá estoy muerto tuvimos que correr mucho pero fuerte el aplauso para los locos del humor pero oye que vuelvan no queremos verlos este es el marido de Diana por loco ¿verdad? son muy simpáticos son muy rápidos son muy pícaros hay que decirlo pero obviamente entendemos que el público quiere más de ellos lo llamamos de vuelta queremos más que empiece ya que el público se va la gente se marea y los niños se mean tiene manera de sernos reír esta noche muchas gracias hola ¿cómo estás Cristian? ¿bien? ¿qué es tú? a este tengo miedo o este daba eso oh mira su peloma conjunta con el vestido oye salieron muy apurados ¿qué les pasó? sí que queríamos ir al baño lo habíamos alcanzado oye queremos entregarle el reconocimiento de la fiesta de la independencia gracias amor oye muchas gracias de verdad gracias estoy muy contento gracias por el premio yo por lo menos ya tengo el mío vos te urgís por el tuyo este es mío oye ¿por qué uno si somos dos me interesa yo estoy súper bien conectado como te decía Cristian porque uno si somos dos vamos a tener que partirlo con la mitad conseguimos otro sí lo que vos tranquilo le traemos otro no le hagan caso no le hagan caso se lo merece yo le voy a buscar otra vez no le hagan caso no le hagan caso yo no sabía jo mal la legalidad ¿quieres más? no le hagan caso oye si este siempre el mismo atado no que vos siempre te quedas con lo mío ¿cuándo me quedaba con tus cosas yo? ¿cuándo me he aprovechado de mí o no? ¿cuándo me he aprovechado de ti yo? ¿cómo que no? ¿por qué no contar a la gente que la vida real somos hermanos weón? pero no vaya a contar eso ¿cuándo me he aprovechado de mí? ¿me robaste este cariño de mi mamá? ¿cómo que te robé el cariño de mi mamá? ¿cómo que no? si vos no vaya a verla nunca yo le compro hasta los cigarros ah sí porque viví con ella buscar su nueva mierda pero yo la cuido la cuidad y querés croquearte con la casa weón Mari, Mari no te preocupes es que está picado me da raya porque está picado porque es envidioso mi mamá me hace regalos a mí no más ya vos no por eso por eso porque me robaste esos cariños de ella ¿cómo que no? a los 25 años ¿qué te regaló mi mamá? a ver pongámosle las pilas cuéntale ¿cuándo te regaló mi mamá? pero no, no, no esto es un problema hermano para los 25 años ¿qué me regaló? ¿qué te regaló? para el cumpleaños a los 25 años me regaló una mountain bike con 10.800 cambios ahhh bueno y a mí y a mí y a mí ¿qué me regaló weón? ¿para qué te regaló? un monopatín weón y sin ruedas para que no haya weas para ni un lado oye ¿la navidad de antepasar ¿qué te regaló mi mamá? al antepasar me regaló un computador un 20 y un sign 24 con internet y terra y terra tenía en el foto weón ¿y a mí qué me regaló? ¿qué te regaló? un tetris pobrecito sin pila para que la wea no me tabulle ¿te das cuenta? ya la navidad pasada ¿qué te regaló mi mamá? la navidad pasada me regaló lo mejor el mejor premio ¿qué? la pelota de la Copa América que ganó Chile con la firma de los mejores jugadores ¿en serio? Vidal Sánchez Benji Yoliver no le respondas no te preocupes ¿y a mí ¿qué me regaló? ¿qué te regaló? un globo weón ¿ya? y dijo si me portaba bien esta otra pascua me la inflaban pobrecito todo lo mejor para uno las mamás siempre tienen un hijo favorito miente pero ya voy a tener sida y te voy a cagar oye lo que hubo lo que pedía el público lo tenemos exacto o un reconocimiento para ti vos maestro déjale venga para acá venga para acá vamos a entregarle el reconocimiento de la fiesta de la independencia de tal 2017 el que pilla se le da está perfecto ahí está adelante capaz que si llegue la modelo y te devuelvo el premio si es más fresco ¿quivo contento ahí? oye se lo va a dar si es homosexual él lo dijo en delante oye Tugán ¿tenemos más o no? es posible ya que estamos en esta pero vamos a hacer una consulta una consulta vamos a contar unos chistes pero los contamos Sano o Carepalo 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 Sano último Diana se enoja sin censura sin censura hay que escuchar la voz del pueblo exacto nosotros aquí no tenemos responsabilidad permiso y continúan los locos del humor vamos estamos tranquilos porque esta hora se acuestan los del consejo de televisión de verdad muchas gracias por el apoyo al humor callejero somos dos artistas que venimos de la calle con padres y gracias a ustedes estamos donde estamos que bueno si son increíbles me están gustando mucho oye probemos unos chistesitos no hay que yo estoy estudiando ahora ¿qué? ¿qué? ¿qué quieres? no, no vendo marihuana yo hijo la mamá es Tugán la mamá es Tugán la mamá es Tugán ya no venden para nada ya déjate ahora venden membrillos fuera de la escuela déjate con eso la gente agarra papas a 200 pesos los membrillos y a 5 lucas la bolsa de sal que sal que sal pues a ver no hables nada Lucio de la droga porque tú lo sabes que en Santiago somos monitores y apoyamos a los niños en la campaña vamos a hablar un poquito de verdad vamos a salir un poquito del humor y vamos a hablar la verdad compadre cuiden a los niños puta que hay hay problemas con la droga allá en Santiago cuidemos a nuestros hijos hermanos cuidemos los huevos porque es nuestro futuro está la cagada con la droga hermanos está la embarrada huevos y yo te digo esto porque yo jamás he consumido marihuana huevos pasta base chicota anfeta cocaína ciberine punto rojo nevao prensao marciano porro cracka chip pepa frut tilinga palorosa heroína morfina amo cecilina huicheladores coche la droga es mala cuando tú consumes mucha droga se te pone el pelo azul huevo ¿cuántos jóvenes hoy en día mi hermano nos van a la discoteca producto de la droga eso es verdad ¿y dónde está tu dignidad? ¿cuántos jóvenes no van a la discoteca a tomar alcohol por la droga? ¿y dónde está tu orgullo como hombre huevo? ¿cuántos jóvenes no van a la discoteca a conocer mujeres y se levantan con 50 mujeres en su cama por la droga? ¿y a dónde está la discoteca? se te hace así bueno nosotros estamos traumados somos mira nosotros somos el trampolín de los hueones es verdad cuando llega lo tiramos para arriba oye llega ahora nos tienen tapados en comedia árabe oye verdad ¿cómo se llama qué culpa tiene el fantasma del gul? fatmagul esa la chora suave la chora suave esa mesecí la chontaz que al culo ¿cuál otra? goxila sila es a él carchapraz caraparaz oye este güey lo único que vi en la tele era de swish ay sobalo sabelo weón es complicado el idioma árabe aquí en Chile es muy complicado el idioma árabe es muy complicado ustedes saben más o menos cómo se habla el árabe yo se lo voy a enseñar es más o menos así mira jala 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 aquí es la tarjeta ¿Qué te estoy pidiendo yo, weón? Yo dije alá, weón, alá Es fácil el árabe, mira ¿Cómo se dice beso en árabe? Mojame la jeta Algo más moderno Buena nati en árabe Mojame la con... Algo difícil Niña, bájate de la moto en árabe A ver, ¿cómo es, cómo es? Niña, bájate de la moto en árabe Mija Bájala, rájala, yamaja A ver, tú sabes hablar el portugués Oye, yo falado el portugués Yo quiero falado con usted Yo falado mejor poquillo No, se dice yo falado poquillo No, yo mejor poquillo Estoy enfermo la prostatina Mira algo simple Oye, no, no, calmado Yo fui a Brasil, ¿pum? ¿Tú fuiste a Brasil? Sí, yo, compadre Yo fui a San Pablo ¿A dónde fuiste? San Pablo Bien pronunciado Así es, no es Sao Pablo No es Sao Pablo Es San Pablo Yo fui para allá, compadre Voy al aeropuerto Me fue a dejar mi abuelita Que está ahí, güey, ando Mi abuelita y yo ¿Tú abuelita? Mire, bacavo, que le gusta que la pesque para el huevo Ahí está, tío enferma la vieja, güey Me va a dejar mi abuela Con mi mamá me van a dejar al aeropuerto Qué lindo que te vayan a dejar los familiares Van ahí, compadre Y yo me llevaba una fotito de recuerdo Y la faya andaba a una fiesta con los cabros ahí Y yo me saqué una foto en pelota, muy buen, tirándome a la piscina Mi mamá, hijo Déjame una fotito, hijo Déjame una fotito de recuerdo Ya La única que tenía yo así, más piola Era la que salía en pelota No me va a decir que dejaste esa foto a tu mamá No, sí, pero es que yo no soy tonto Pues tú, cabrón, yo la corté por la mitad Ah, ya ¿Sabes? Y le di la parte de aquí para arriba a mi mamá Y mi abuela Caribe le brilla, ¿o no, abuela? Cago, nieto, ¿qué pasa con tu abuela? Así ¿Así te dijo? Y una foto, chico, estoy en la escala, güey Y una foto con tu abuela Chime, que a la que De ahí para abajo Pero tu abuela usó el lente Pero mi abuela despide, tipo, güey Porque ya, cagó nomás la abuela, güey ¿Se la pasaste igual? Le tiro la foto a la abuela Abuela, cuidado con el calzazo Ah, ya Llego a mi abuela, agarra la foto, güey Mira Igual que su abuelo Balbúni con la corbata sueca Oye, llego a Brasil, güey Me bajo del avión Y... No, me va a quedar arriba, oye, si hay a Brasil, güey Y allá el cambio de clima, no es igual que acá en Chile Cambio de clima, güey Llegué con un dolor de cabeza, güey Es obvio, el viaje es muy largo ¿En serio, güey? Me dirijo así a una farmacia Y le digo al farmacéutico ¡Eh, usted! Me vende una aspirina Me dice, usted, este es un Brasil, Brasil es el país más grande del mundo ¡Acá es todo grande, todo grande! Y le trajo una aspirina, güey, así Ah, es mentiroso Así, güey Me tomé un pedacito nomás, de que podía dar sobredosis Pues también, cuando me sigo la aspirina, ¡pah! y me caigo Me hago tiras aquí, güey ¿Por la aspirina? Me devuelvo a la farmacia ¿Y? Me da una aspirina ¡Eh, usted, este es un Brasil, Brasil es el país más grande del mundo! ¿Y compraste otra aspirina? ¡Acá es todo grande, todo grande! ¿Me vende un par de seguritas? ¡Ah, era un par de seguritas la guay, no era la aspirina! ¡Ah! Tenía la media, güey, hay que comprar otra, ¿pa' qué, po', güey? Me pongo un par de seguritas, güey, me vende hasta el cogote, güey Me dice, ¿es usted querer llevar algo más? Yo le dije, no, gracias a los opositores los compro en Chile No, pero pasan cosas Oye, pero a mí me gusta hablar el portugués Yo falo portugués ¿Cómo se dice? Partidura de pelo Camina tu piojo Nariz Estuches de mocos Sostén La sujeta ahora es teteira Slip Amarra tus bolas Cuando quieres ir al baño Estoy un quememeo Supositorio Chupete que otra cero Bien Chino Ole, gato pataná, tu mamá vende paná Ya, a ver Pelo sucio Chinchampú Repalín Tu culo sacayama Mira bien Señorita No, está huyá Señora Está huyá Viuda Está recauchá Abuelita Está para cagar Inglés Verículo de cama, baby Dime, ¿cómo se dice? Ventana Window Puerta Doa Lápiz Pencil Lápiz grande Pené No Niño Boy Niña Ben Madre Madre Padre Padre Tatarabuelo Fa, 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 father Te amo Yo también En inglés En inglés I love you Lo siento I'm sorry Estoy muerto Te morriste Oye, ¿cuál es tu chiste? Tienes un chiste ¿Cómo? No me gustan los chistes No me gustan los chistes Salvo a mí Sin tensura Yo soy cara de malo Sin tensura Este último día nadie se enoja Mira, voy a contar una cosa Aquí esto pasa cotidianamente Porque ustedes saben que los jóvenes Hoy en día Los jóvenes quieren puro ponerle bueno No es como antes Que antiguamente nos censuraban los papás Cinco minutos en la calle Ya te ponían un correazo Y nunca ninguno se traumó con un correazo Un zapatazo en la cabeza Un manguerazo Y fuimos todos bien educados De estos cabros No, esperaban el momento Para meterse con la cabra ahora ¿Sabes que nos estaban en una fiesta? Mi amor Nos van a acostar juntos Se llenó la casa Sí, pero nos van a acostar arriba el camarote Y abajo está durmiendo mi hermano chico Y se despierta Pero mi amor Lo hacemos con clave ¿Cómo eso? ¿Cómo? Si usted quiere que le ponga bueno Me dice tomate Si usted quiere que pare Me dice lechuga Y si usted quiere que vaya más rápido Me dice pan No, chavo Dijo la cabra Probemos Y empezaron Tomate, lechuga Pam Tomate, lechuga Pam, 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 pam No, 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 no Despierta el cabro chico De abajo le dice Oye, paren el huevo con los sándwiches Estoy lleno de mayonesa Oye, ya Dios 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 Llega un cabro chico Bueno, al lado de un carabinero Él hace una pregunta Sí, porque los niños son curiosos Sí, le dice Oiga, tío ¿Por qué a usted le dicen Paco? Rara la pregunta Y el carabinero le responde Bueno, nosotros le dicen Paco Porque cuando se armó la institución De carabinero El primer carabinero contratado por la institución Era español y tenía de nombre Paco Mira, por eso le dicen Paco Ay, ¿y culiao? No, ya, ya Oye, ¿se han puesto? Muchas gracias, gracias hermano, gracias Saludos al carabinero por la buena labor ¿Qué hace con esta gente que estuvo mala? Oye, pero no se puede hablar de nada Porque ahora todo es discriminación Eso es verdad Todo te discrimina, oye Habla ahí de los altos, de los gordos, de los flacos, de los chicos De los pelos azul, de los hueones que gritan hueás también Oye, y tampoco podéis contar chistes de homosexuales No podéis contar chistes de homosexuales No, mejor que no Ay, los chistes re buenos No ¿Qué piensa? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Había una pareja de homosexuales así Te aviso el tiro, no nos van a traer más Estaban aburridos Es porque estaban aburridos Porque estaban todo el rato parados los hueones Y uno queda mirando al otro y le dice Oye, oye, hueona Dime Ya que estamos aburridos así ¿Por qué no inventamos un juego? ¿Y a qué quieres jugar? Ay, hueona ¿Juguemos a la adivinanza de la fruta? ¿Cómo es esa cuestión? Fácil, po Yo me agacho chistito Me meto una fruta por mi recto Por el nuevo globo Ya Y yo solamente hago así Y con el puro tacto adivino qué fruta hay Ay, pero vais jugado, pues Me vais a ganar No, no jugado Me vais a ganar Me vais a ganar, pues Se agacha el primero Y el oso ha picado Una sandía Con chistito ¡Pau! Y al oso le corría una lágrima así Y empieza Oye, me metiste una sandía ¿Viste que hay jugado? ¿Viste que hay jugado? Adivinaste el tiro, güey Se agacha el otro ¡Pau! Un melón ¡Pau! A mí me metiste un melón ¿Viste? ¿Viste que tú hay jugado? ¿Adivinaste el tiro, güey? Tú hay Se agacha el otro así Una manzana, güey ¡Pau! ¡Pau! Me metiste una manzana ¿Viste que tú has jugado? Ya, el sobreactuado Se agacha el otro, güey Una mandarina ¡Pau! Tío ¿Viste que tú has jugado? Se agacha el otro y le metes a otra naranja Pero la más chiquita, ¿cómo se llama? ¡Ay, jugado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! La autora se murió solo, güey Oye, hay cosas que pasan en la vida cotidiana Llega un caballero corriendo al doctor y le dice Doctor, vengo a saber cómo están los resultados de los exámenes de mi esposa ¿Sabe qué le dice el doctor? Tengo dos noticias malas Una de las cuales Es que los resultados del examen de su señora se me mezclaron con los de otra paciente Ya, ¿y cuál es el problema? Es que no sé si su señora tiene Alzheimer o SIDA ¿Qué le dice el gallo? ¿Y qué hago? Mire, yo le recomiendo que la lleve a un bosque Si no llega a la casa Si ella llega a la casa No se lo ponga ¡Oh, ya! Favecito, pues, güey Favecito ¡Dios! ¡Qué macabro! Después se lo voy a explicar Lo voy a ir a dejar al bosque ¡Qué macabro, tío! Es que a mí no me gusta contar ¿Qué? ¿Te callas, güey? ¡Qué enfermo! ¡Cabro, güey! ¡Empesado! ¡Veí en departamento, güey! ¡Qué raro! ¡Puta, qué buena, güey! ¡Más que con arena, güey! ¡Puta, que mete bulla, güey! ¡Oye! ¡Ese es el güey! ¡Para que nos salga en la tele! ¡Ahí está, mire! ¡Ahí saluda, güey! ¡Si quiere salir, quiere brillar, güey! ¡Pócalo en la tele! ¡Ahora, lo vemos juntos! Por ser así, tan especial Le dedicamos esta canción ¡Para el cao todo el rato! ¡Me tiene enfermo, güey! ¡Ojalá que siga ahí hablando, güey! Venían, venían dos curados Raje curado Saliendo de la cantina así ¡Curado, po! ¡Curado! Y justo ven en el suelo, ven un bulto Una plasta así ¡Ok! Y uno ve ahí y dice el otro ¡Venlo, güey! ¡Ahí hay queque, güey! ¡Como está en el suelo ahí! ¡Ay, queque! ¡Lo que vende, Claudio! ¡Venlo, cabrón! ¡Aqucelero! ¡Ay, hermano, esa hueá es caca, dono! ¡Caca! ¡Guero eso, güey! ¡Caca! ¡Es queque, mira! ¡Mira, mira! ¡Jos, Dios! ¡Ja, jajaja! ¡Es queque, pues, mano es queque! ¡Es queque! ¡Queque! ¡Mano es caca, mira! ¡Qué suelo! ¡Vete de caca, güey! ¡Que suelo! Deseo, esa hueá, hueá, hueá. Se agacha el otro con cuatro de uno. Es que, hermano, es que, es que, es que, es que. Mira, mira, mira. Mira. De caca, hueá. Yo soy de caca, hueá. Se agacha el otro con cuatro, tío, hueá. Mira, 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 mira. De caca, hueá. Yo soy de caca, hueá. Tienes razón, weón De la caca, weón Menos más que nos la pisamos, weón Esos son los chistes que estáis haciendo, weón Los chistes que no se ven en pantalla Menos mal que son sanos, weón Voy a bajar al nivel de mi compañero Llega una dama al ginecólogo Ustedes chiquillas saben que cuando van al ginecólogo Es por el tratamiento o embarazo Cierto La camilla al ginecólogo también la ubican Es súper cómoda, es una wea así La lola se saca la ropa Y el doctor procede con el tacto Uy, weón ¿Qué te pasó? Me casaste las trompas Justo cuando está en el tacto Al doctor lo llaman por teléfono Aló Sí, sí, quieres venir a la consulta Ningún problema ¿Dónde estás? En el centro de Talca Sí, sí, sí Toman la micro Sí Ah, vienes por el otro lado Por el lado del estadio Sí, luego pasas por la rotonda Ah, no, vienes por allá No, espera, disculpa Que me perdí un poquito Deja ubicarme Oye, weón ¡Qué puto asco! Sí, sí, sí Pasas por la Alameda Hay un edificio Edificio 1428 Sexto piso Arriba Sí, arriba Te espero acá Ningún problema Disculpa, señorita ¿Dónde iba? No sé, weón, yo acabé en la rotonda Tío, no Está bien, está bien Está bueno eso No, tío Oye, la gente de repente se confunde ¿Tenís más chiste de curado? ¿Ah? Está más chiste de curado Los curados son simpáticos en Chile Sí Mira, venía un curado Arriba de la micro ¿De ahí? Arriba de la micro La micro llena Se agarra el pasamano Pura mujeres, weón Pues la suertecita al curado Se agarra el curado Todas las viejas que están acá Son todas las viejas hueonas Y todas las que están acá Son todas las viejas Mira Se paran al lado de la vieja hueona Oye, no soy ninguna vieja hueona Están cerrónas de acá Vos viejas hueona Señora, ¿no le gustó el chiste? Póngase acá No, ya ¿Te has dado cuenta cuántas cosas hemos pasado últimamente? ¿Hartas cosas? Hartas cosas hemos pasado Han costado cosas Y nosotros los niños somos los culpables Que estos cabros chicos de nosotros tienen acá Oye, los niñitos vamos a hacer una cosa Les vamos a contar un chiste Vos se han portado bastante bien los niños Sí, se lo vamos a contar Y cuando entren en marzo de la escuela Se lo cuentan a la profesora Y le garantizamos seis meses de vacaciones Muchas gracias, amigo Buenas noches Muchas gracias Qué bueno Qué buenos, tío Qué buenos Y bueno, yo A ver, tengo que decir que nunca los había visto No sabía que me iba a encontrar Y tengo que decir que A mí es un tipo de humor Que me gusta muchísimo Creo también que tienen que tener Muchísimo cuidado Porque hablan muchísimas veces De cosas súper, súper, súper funables ¿No? Y creo que ahí juegan un poco En esa línea caótica A mí me ha parecido súper gracioso Yo me he reído muchísimo Me encantan los humoristas Que no tienen pelos en la lengua Que juegan con todo tipo de humor Aunque, bueno A mí haya un cierto humor Que no me guste Pero me gustan Me gustan porque es como que pueden Llegar a ponerse en contra A gran parte de la sociedad Y me parece gracioso Me parece gracioso Creo que en algún momento Los funaron Pero no sé O sea Creo que juegan En esa liga superior Que a mí me parece muy graciosa A mí me parece súper graciosa Creo que vosotros También os vais a divertir muchísimo O sea Si entráis a ver este vídeo Básicamente es porque ellos os gustan ¿No? Entonces Yo tengo que decir Que yo me he reído mucho Me he reído Me he divertido A mí los chistes Y las cosas soeces Me flipan Ya sabéis Yo también soy así Entonces me divierto muchísimo Con este tipo de humor Y bueno chicos Espero que Que os haya gustado el vídeo No olvidéis suscribiros A este Vuestro Nuestro canal Dadle me gusta Si os ha gustado el vídeo Y activad la campanita Para no perderos Absolutamente Nada Y bueno Bueno que también Me podéis seguir en mi Instagram Que es Arroba Gema Tebar Y por allí Nos ponemos en contacto Y nada Os veo el domingo Con un nuevo directo Y un nuevo vídeo Adiós Adiós